Bueno amigos, aquí os dejamos con más, con otro intermedio, ya lo sabéis, si no os gusta ver esto y queréis pasar directamente a la acción, pues pasad al siguiente vídeo, saltaros esto y no pasa nada. Bueno, en fin, vamos a ir escurrando un poco, vamos a empezar un... bueno, esto es un poco de día mismo. Bueno, vamos a ver con Tartu, va. ¿Y quién es tu misterioso comprado? ¡Una! No, se repiten los diálogos. ¿Qué es eso? Tengo que decirte, Jimmy, que te has convertido en un luchador impresionante. Si yo fuera el viejo Mengs, también saldría por patas. ¿Lo dices en serio, Tychus? No, estaba de coña. Hombre, es curioso que ahora Jim Reynolds sea lo que fue en su día Arturus Lynx. ¿Qué es eso? Me enteré de que esos protos chungos se habían cargado a los Zerg hace ya unos años. Han pasado cuatro años y aún encuentran guaridas escondidas en los bandíos. Estoy seguro de que en el mercado negro pagarán bien por un trofeo como ese. ¿Nos vamos de caza, compañero? Todo tuyo, Tychus. Yo... Ya he cazado a Zerg suficientes para dos vidas. ¿Y el caballero? Jimmy, ¿cómo era lo de... luchar contra los Zerg? Entonces nos metíamos en muchas broncas. Y salíamos vivos de milagro. Pero nada comparado con esos cabrones, Tychus. No sabes lo que es el miedo de verdad. Hasta que te ves acorralado por miles de esos hijos de puta. Gastar dinero. ¿Qué es esto? Reino regalada créditos por completar misiones. Cuando tienes acceso al arsenal podrás gastar las mejoras para tus unidades. Bueno, esto ya se ve. Gracias por seguir con nosotros. Demos paso a Kate Lockwell con las novedades sobre el violento levantamiento de Jim Raynor. Gracias, Donnie. Raynor amplía su lista de objetivos. Tras atacar una excavación arqueológica del dominio, ha sustraído un peligroso artefacto alienígena. El emperador Mengx se ha pronunciado hoy sobre este tema. No sabemos qué clase de estragos pueden causar en nuestros mundos esta reliquia supuestamente inocuosa. Cualquiera que se haya en posesión de esos objetos, dirá caer sobre él todo el peso de la ley. Míralo por el lado bueno, socio. Te buscan de todas formas. Gracias, Daikus. Increíble, Kate. Imagino que los actos terroristas de Raynor provocaron un elevado número de víctimas civiles. En realidad, las bajas civiles se deben al daño colateral de un ataque de las diligentes fuerzas de seguridad del DOM. Gracias, Kate. Lo han escuchado en primicia. Jim Raynor mata mujeres y niños en Marsara. Un noticiero totalmente fiable. Bueno, amigos, creo que ya he explorado todas las opciones. Así que, bueno, os dejo aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, que será la misión. Ah, no, espera. Calla. Ay, que me lo mía la paca. No me jodas. ¿Y el magistrado no sabía que estaba contratando como Marshal a un supervillano? Por eso me erigió. Creo que mi reputación de tipo duro hacía que todo estuviera tranquilo por aquí. Mientras llevé esa placa. Nunca tuve que disparar a nadie. ¿Y dónde está la gracia? Bueno, ahora sí que os dejo. No me olvido de nada. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, que es la misión. Hasta la próxima.